Las veces que he buscado una definición de amor que calce perfecto, que explique perfectamente qué es el amor, y no la he encontrado. No se imaginan las veces que he leído autores y demás tratando de buscar alguna definición que encaje y la verdad es que no he encontrado. Hoy vamos a hablar un poco sobre amor, hoy vamos a hablar un poco ya no desde la psicología, de la teoría de tal, la teoría triangular, de Erich Fromm, de Aaron Beck, con el amor no basta, etc. Hoy vamos a hablar sobre qué entiendo yo por amor, voy a hablarles de persona a persona, un poco desde mi experiencia. Y el amor, si bien es algo que se ha escrito montones de tinta sobre los libros, se han derramado, lo cierto es que todavía no hay una respuesta satisfactoria. Tenemos autores tan antiguos como el mismo Platón hablando de amor, y sin embargo a día de hoy las personas no entendemos bien qué es esta cuestión del amor. Todas las personas en general sabemos que es un tema relativamente importante, y es una de las grandes preocupaciones humanas, más allá de que algunos traten de evitarlo el tema y digan, no, la gente no busca amor, busca dinero, busca sexo, la realidad es que indirectamente lo están tocando. A lo largo de la existencia muchas veces nos preguntamos, qué es, por qué no lo entendemos, qué fallamos, qué pasa con el amor. Todo el mundo se pregunta, y sin embargo no encontramos respuestas del todo satisfactorias. Yo hoy les voy a compartir mi definición. Cada uno, a lo mejor no hay una definición, cada uno se construye su propia definición de amor para poder moverse en este mundo del amor, por así decirlo. Alguna que nos sirva, yo hoy les comparto la mía. Bueno, el amor es el arte por el cual se hacen crecer todas las cosas. ¿Qué entendemos por esto? Arte entendido en el sentido en que los griegos lo entendían. Una técnica, un saber hacer, un conocimiento, ¿no? Un saber, pero un saber práctico. El amor en algún punto es un saber práctico, es algo que yo hago, que tengo que hacer, una conducta. Es algo que yo hago, y decimos que es el arte por el cual se hacen crecer todas las cosas. Miren dos detalles, se hacen crecer las cosas. Es decir, yo puedo tener amor en distintos ámbitos de mi vida, no solo en el ámbito amoroso de las relaciones humanas. Por ejemplo, yo puedo hacer una determinada actividad con amor, puedo cuidar a mi mascota con amor, sentir amor en el sentido de tener amor hacia mi mascota, hacia una persona, etc. Sin embargo, no es el mismo tipo de amor. Yo puedo, por ejemplo, dirigir el amor hacia las cosas, sin embargo, como dijimos antes, es el arte de hacer crecer todas las cosas. Ahora, en el campo de los objetos, yo no los puedo hacer crecer. Simplemente los puedo cuidar. En el campo de los objetos, mi conducta está orientada a cuidar, principalmente, a mantener los objetos. Si, por ejemplo, yo dedico amor a mi casa, la limpio, la pinto, la mantengo en algún punto, pero no la puedo hacer crecer, desarrollar. Ahora, en el campo de los seres vivos, no solamente cuidamos, sino que también, no solo autopreservamos, no solo hay una autopreservación de lo que amamos, sino que también lo podemos hacer crecer. Por ejemplo, yo puedo tomar una planta, ponerle agua, luz, y que la planta crezca. Puedo agarrar un perro, darle de comer, darle la carne, el agua, y que crezca también en tamaño. Se va desarrollando. No solamente se preserva, se desarrolla. Y digamos que no hay una gran variedad. Si yo a los perros le doy carne y agua, van a crecer siempre. Si a las plantas le doy luz y le doy agua, también va a crecer siempre. No hay diferencia entre una planta y otra planta de la misma especie. Digamos que mi conducta es medianamente igual para hacer crecer, en este aspecto de desarrollar. Sin embargo, las personas, yo puedo cuidarlas como cuido a las casas, es decir, mantenerlas, preservarlas. Por ejemplo, tratar de que si tengo un hijo no se dañe, no se golpee, etc. No tengo un accidente. También puedo agarrar y hacerlo crecer físicamente como organismo, darle la comida, etc. Sin embargo, con esto no alcanza. Hay un aspecto más, que es el desarrollo como persona. Crecer como persona. Y en este ámbito, en este campo, en este punto, hay una gran particularidad. Que ya no es como a los perros que le doy carne y le doy agua, y con eso alcanza. Y a otro perro lo mismo. Somos todos diferentes en este punto. Es decir, para el desarrollo como persona, yo ya no puedo aplicar lo mismo que con otra. Es decir, incluso con un hijo y con otro, a lo mejor para crecer quieren dos cosas completamente diferentes. Y poder apoyar en eso, poder hacer crecer, como decía nuestra definición, es completamente diferente. Con uno, a lo mejor, quiere ser un gran abogado, y otro, a lo mejor, quiere poder ser una persona social. Son dos caminos distintos, como los voy a tener que acompañar. A pesar de que los dos son humanos y los dos son mis hijos, por ejemplo. ¿Qué les quiero decir con esto? En los seres humanos, amar no alcanza con autopreservar y hacer crecer como organismo. Tenemos que conocer para poder generar condiciones para que esa persona pueda ejercer su libertad para ser como quiere ser. Y esto es altamente importante. A los seres humanos, digamos, no termina en el crecimiento físico, no termina simplemente en el cariño, en la cuestión sexual, en la cuestión afectiva. No. El amor es mucho más que eso. Implica conocer al otro. Y ayudar a que el otro pueda realizarse como persona. Aunque no coincida con lo que yo creo que es la realización personal. Ejemplo. Yo no puedo, por ejemplo, que una persona que está atravesando un mal momento, vivid el dolor por esa persona. Por ejemplo, una persona que atraviese un duelo. Pero sí puedo generar condiciones para que esa persona pueda exponerse, sentir ese malestar y hacerse más fuerte luego. Tener mayor tolerancia a la frustración, sentirse más fuerte y salir más desarrollada. Solamente puedo lograr eso generando las condiciones de contexto. Por ejemplo, escuchándola, preguntándole cómo está, etc. Esto es constantemente. Lo único que podemos hacer en el amor, en el amor entre seres humanos, es generar condiciones para que la otra persona pueda desarrollarse. Pueda desarrollarse tal como quiere ser. Para esto necesitamos conocer a la otra persona. Pero conocer muchas veces es entendido como simplemente preguntarle. Pero yo puedo preguntarle lo mismo a todas las personas que conozca. Por ejemplo, yo puedo salir en 10 citas distintas y preguntar absolutamente lo mismo. Hacer las mismas preguntas. Ahí me estoy manejando como si fuera una cosa, como si fuera un ser vivo más entre los seres vivos. Pero no realmente desde esta dimensión del ser humano. La pregunta clave acá es conocer qué tiene de particular esa persona que está delante mío. Y en ese punto, amor y verdad y conocimiento, o amor y saber, van de la mano. El amar implica saber del otro. ¿Para qué? Para generar las condiciones para que el otro pueda desarrollarse como quiere ser. En este sentido, hay una relación entre amor y saber que nos corre del punto de vista de los animales. Otro ejemplo, los animales tienen relaciones sexuales, por ejemplo. Y los seres humanos también. Y hay una relación que tiene que ver obviamente con la compatibilidad química, física, etc. De corporal. En ese punto, las personas experimentan placer. Y esto no tiene nada que ver con el amor. Aunque lo llamen a ser el amor muchas veces. Tiene que ver esto, en realidad, nos ubica más en el plano de los animales todavía. Es decir, tratamos a la otra persona en tanto el placer que nos experimenta. Ahora, esto no tiene que ver con el amor. Amor implica hacer en algún punto también crecer al otro y deseamos saber del otro. En ese caso, obviamente pasamos del sexo a la sexualidad. Permite pasar a través del amor, del sexo a la sexualidad. ¿Esto qué significa? Significa que se agrega la dimensión de saber. ¿Qué quiere esa otra persona? ¿Qué le genera placer a esa otra persona? Y eso es completamente subjetivo. Cada persona tiene algo distinto que le genera placer, de una manera diferente, etc. Para eso, tenemos que conocer. ¿Sí? Pero no conocer en un sentido de simplemente tener un encuentro y listo. Conocer implica preguntar, escuchar, ver cómo responde la otra persona, etc. De esa manera, puedo saber qué es lo que tiene de singular esa persona, en algún punto la hace única. Y poder generar condiciones contextuales para que esa persona pueda expresarse de esa manera tan singular. Si, por ejemplo, una persona puede experimentar placer de una determinada forma, generar las condiciones para que eso se dé, va a permitir que esa persona pueda experimentar placer de la manera en que esa persona experimenta. No en la forma en que la mayoría de las personas experimenta. Entonces hace lo mismo como hace con todas las otras personas. ¿No? Es decir, hacer lo que hay que hacer. No. El amor implica esta dimensión de conocer al otro. Y ahí pasamos del sexo a la sexualidad. La sexualidad implica una parte de conocer, como decíamos antes. Implica conocer eso de subjetivo que tiene la otra persona. Y a la vez que la otra persona, por supuesto, nos conozca. Cuando se dan ambas dimensiones, bidireccionalmente, por supuesto, es una experiencia que los seres humanos buscan constantemente. Pero lo que les quería transmitir el día de hoy es un poco esto. Entender el amor como un arte, entendido como un saber hacer, por el cual se hacen crecer todas las cosas. Y ahí recién decíamos esto de que, por un lado, uno puede ejercer el amor y a veces es bidireccionalmente. Es decir, del otro lado recibimos lo mismo. Pero tampoco hace falta. Porque en algún punto nosotros también nos transformamos en el amor. ¿En qué sentido? Aunque no sea necesariamente correspondido, como suelen decir. Hay un montón de amor no correspondido y que nos transforma. Por ejemplo, un padre que le dice a su hijo adolescente, lo trata de ayudar de alguna manera y su hijo le da vuelta la cara. Ese padre no deja de hacerlo. Y se sigue cada vez que trata de ayudarlo, sabe que él también se está convirtiendo en un mejor padre. Ejemplo, aunque independientemente de la respuesta que tenga de ese hijo. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuanto yo más cuido una planta, por ejemplo, mejor jardinero me vuelvo. Cuando esa planta más crece, yo también me transformo, me vuelvo un mejor jardinero. Cuando yo más cuido a mi hijo, mejor padre me vuelvo. Es decir, el ejercer el amor nos transforma a nosotros. Y ese es realmente el valor que tiene el amor. En el amor siempre salimos ganando. Por más que digamos muchas veces que no obtuvimos los resultados que queríamos. Esa es otra historia. El amor y el éxito no siempre van de la mano. Es importante poder separar el éxito del amor para que el amor quede como algo que yo realizo. Y no algo que el otro me devuelve. Así que bueno, espero que les haya gustado. La idea era compartirle estas ideas. La idea era compartirle un poco mi mirada del amor. Cuál es la que yo fui construyendo un poco. Seguramente influido por un montón de autores. Pero no vienen al caso. Si les gustó me dejan un buen like. Es una manera de apoyar este canal. Y me comparten en el buzón de comentarios cuál es la definición de ustedes. Les mando un saludo de todo corazón. Y nos vemos en un próximo video.